Una de las canciones de su primer volumen, del gato Félix Navarro ¡Traiciones! ¡Traiciones! ¡Inferios! Y para no dejar que la gente que fue traicionada de una vez ¡Levanten la mano los que han sido traicionados con un mal amor! ¡Félix! ¡Sombra azul! ¡Hey! 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 ¡Viva el ojo! ¡Ay, este bien! ¡Te vi con él! ¡No pude creerlo! ¡No pude creerlo! ¡Tambá suelé! ¡Me acariciaba! ¡Tú bello rostro! ¡Te besaba como yo! Juntos de este tiempo en el cielo, ya la luna que ve, que estaba con el otro, en el mismo lugar, donde te viste, donde te viste, donde te viste, donde te viste, donde te aspiramos, donde te viste, ya déjame, estoy tomando una cerveza, para olvidar, yo pa' pensé de enamorarme de una mujer sin corazón, de una mujer sin corazón. Juntos de este tiempo en el cielo, ya la luna que ve, que estaba con el otro, en el mismo lugar, donde te viste, 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 Alguien te vi, te vi con él, no pude creerlo, me estabas con él Me acariciaba tu bello rostro, te besaba como yo ¿Quién puede creerlo? ¿Quién puede creerlo? ¿Quién puede creerlo? Enamorarme de una mujer sin corazón, de una mujer sin corazón ¡Gracias! 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 Voy tratando, es la forma de arrancarte de mi vida Si el destino, me ha maratado para siempre Y sigo sufriendo, al final daba que por allá Decirle gracias a ti, así es que Yo lo quiero decir, yo lo quiero decir Yo lo quiero decir, yo lo quiero decir Yo lo quiero decir, mi vida para siempre A la hora de haber conocido Un malestar, un malestar, un malestar Ahora estoy somando, el decoro de mi vida Te recuerdo porque quieras saber mirarte Te recuerdo porque quieras saber mirarte A la gente de Magdalena Neva Antonio Frey, Juguito Los precios de San Luis Pago, Oye Balán Y ese grande mañana ya te he hecho Oye, su canto, bebé, vieja, Lupe y ellos Amigo, sírveme una copa Una copa rota Pero de sangrar No me importa la vida No me importa lo que diga 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 En esta copa rosa, en esta copa rosa, me daré mi vida en tu corazón En esta copa rosa, en esta copa rosa, me daré mi vida en tu corazón En esta copa rosa, en esta copa rosa, me daré mi vida en tu corazón En esta copa rosa, en esta copa rosa, me daré mi vida en tu corazón Bueno Jesús, la gente linda del Río 99, cariño ¡Felicidades! 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 ¡Ganaces! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jaja!